Bienvenidos a Lima Te Orienta, soy Silvia González, los menores de edad ya se están vacunando contra la COVID-19 y en Lima Te Orienta te vamos a enseñar cómo, cuáles son los protocolos y qué medidas tomar. Vamos con los detalles. Se inició la esperada vacunación contra la COVID-19 para los menores de 18 años. Que se vacunen, que piensan que es como otra vacuna más, solo que con un poco más de importancia, claro, y que siempre estén con los ánimos arriba. Los menores deben acudir al vacunatorio siempre con su padre de familia o tutor. Estamos teniendo la disposición por reglamentos del MINSA de que vengan acompañados de un adulto. En caso de no tener un tutor legal, en este caso, también tienen que traer una carta a poder para poder nosotros realizarle la vacunación. Ten en cuenta que si venció el DNI también puedes acudir con dicho documento. También contamos con personal de la RENIE que está siempre preso para poder apoyarnos en estos casos. Y también en el caso de que no cuenten con el DNI vigente o que se les haya extraviado, pueden traer también su partida de nacimiento. Al pasar los protocolos de bioseguridad, el niño contará con la evaluación de un médico antes de su vacuna. Nosotros tenemos acá médicos evaluadores quienes son los responsables de poder evaluar previamente al paciente antes de que firmen su consentimiento informado para poder realizarse la vacunación correspondiente y no tener ninguna otra complicación con la vacunación. El personal de salud siempre estará atento y explicará el antes y después de la vacuna con la presencia del tutor. Asimismo, les informa el tipo de vacuna que reciben según la edad. Los de 12 a 14 años están recibiendo la dosis de lo que es Pfizer y también de los de 15 a 17. Los de 18 a 20 están recibiendo lo que es AstraZeneca. En este momento es importante el apoyo de los padres, que además ven este proceso con tranquilidad. Yo estaba esperando un momento, la verdad, porque también me preocupa esta situación que está pasando ellos, no tanto los adultos mayores, no como nosotros, también los menores. Bueno, ahorita estoy contento por él, yo por mí ahorita que le vacunen a las dos ya estoy tranquilo. Luego de ser vacunados, los chicos deberán esperar 15 minutos para poderse retirar. Recomiendo que todos se vacunen para que ya no seamos mascarilla y ya podamos entrar a todos los lugares normales. Para mí ser vacunado es como una protección para mí, para el COVID-19 y para todos. Habla con tus menores hijos y explícales lo que significa esta vacunación. Aprendamos todos a no bajar la guardia. ¿Has tomado nota de cada uno de los requisitos? Padre de familia, no se olvide que la vacuna es muy importante y los menores de edad ahora son la prioridad. Por favor, comparte la transmisión de Lima te orienta y déjame también opiniones que otros temas te gustaría que tratemos. Hasta la próxima.